Gobierno Nacional realizará doble aumento para ajustar, según ellos, déficit fiscal en la tarifa de los peajes. El primer aumento será del 4,64% en diciembre, mientras que el segundo, programado para enero, estará sujeto a las variaciones del índice de precios del consumidor IPC, lo que conlleva a que usar las carreteras de nuestro país será más costoso durante los dos primeros meses, de diciembre y enero. Así lo manifestó el Ministerio de Transporte, donde anunció estos incrementos. Pero, ¿qué dice la comunidad que utiliza las vías principales, como las que conducen al Valle del Cauca con Rizaralda? Jefe, ¿su opinión sobre el costo de este peaje? Bastante elevadito. ¿No, los más elevados del país? Sí, bastante, bastante. ¿A dónde viene, perdón? De Nariño. Nariño. ¿Buen viaje? Gracias, muy amable. Está muy caro el peaje, todos subieron muchos. Es uno de los más costosos del país, ¿no? Y ese y el de Armenia. Y el de Armenia, muchas gracias, feliz viaje. Yo lo bendiga. Buenos días, joven, ¿su opinión sobre el costo del peaje? Es uno de los más costosos. Un costo demasiado alto y una vía demasiado mala. ¿De dónde viene? De Ovando. ¿Y va hacia dónde? Hacia Pereira. Bueno, muchas gracias. Carísimo, carísimo. Y todo eso, lo que son. Los pedazos, la gasolina, todo está súper caro. El costo de la vida y bueno, carreteras, ¿cómo está la carretera? ¿Cómo la...? Mala, hay mucho hueco, mucho peralte por ahí mal. Para que preparen sus bolsillos, el primer aumento se implementará a partir del 1 de diciembre de 2024 y el otro se realizará a partir del 10 de enero. Por ejemplo, escuchen bien, el túnel de Occidente, uno de los peajes más costosos, que actualmente cuesta $31,900, podrá subir a $33,400. En el caso del peaje Cerritos II, este quedaría aproximadamente en $17,500, algo absurdo. Y una de las campañas del gobierno Petro, que no se aumentaría más los peajes, pero aduce que es por el déficit fiscal.